Los instrumentos están listos, cada músico se está preparando. Mientras se alza la batuta, estamos por escuchar la música más bella y presenciar la historia más maravillosa del mundo. De los productores de La Vía Dolorosa, llega Navidad en Orquesta. La historia del nacimiento de Jesús, narrada, dramatizada, cantada y orquestada. 24 de diciembre en la Frater Ciudad San Cristóbal, en el mejor horario iniciando una hora más temprano que los años anteriores, de 19 a 21 horas, para que invites a tus amigos y conozcan la historia más extraordinaria del mundo. Entrada gratuita. Más información al 2243-2243 y www.navidadenorquesta.com Lleva tus invitaciones de Navidad en Orquesta. Pide las que necesites para regalar a tus amigos y familiares.